Hoy chicos, nos vamos a enfrentar de nuevo en Gatsby's Y esta vez, tengo que enfrentarse en el cuadrilátero ¡Voy a caer, chicos! Vamos a ir hoy full cuadrilátero Venga Full boxeo, full cuadrilátero, ya sabéis Ya tú sabes, no hay maná No hay maná, guay Os voy a machacar Darwin, déjame, que mato a mamá No, 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 no Te la he cao, chiquitito Mira, esto es el karma ¡Qué malo! ¡Qué malo! El karma Ahora te toca a ti, Godzilla ¡Way, guay, guay, guay! ¡Gochila de caca! ¡Way, guay, guay! ¡Guayo, guayo, guay! ¡Guayo, guayo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Gochila de caca! ¡Déjame! ¡Toma, toma! ¡A ver qué! ¡Gochila de caca! ¡Ay! 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 ¡Alto! ¡What the fuck! El tiburón Es que soy un pro, chicos No entiendo nada ¡Oh, de nuevo en el cuadrilátero! ¡Qué casualidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, eh! ¡Esquivado! ¡Pum! ¡Sí, flash, sí, flash! ¡Sí, flash, sí, flash! ¡Ay! ¡Pam! ¡Qué pesado! ¡Pam! ¡No paráis! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Woo! ¡Ay! 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 ¡Ay, que me ha chacado! ¡Me metisteis! ¡Ay! ¡A mí mismo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Darwin, déjame! ¡Que me cae, mamá! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Nooo! ¡Aaa! 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 ¡Pi, pi, pi! ¡Ay, va! ¡Pi, pi, pi! ¡Oh, va! ¡Liva! ¡Ay, estoy re loco, güey! ¡Aaa! ¡Ay, a vivir, chicos! ¡Darwin, qué espabila, eh! ¡Nos está ganando tu hermano enseguido! ¡Me llaman John Cena! ¡Yo me voy a dejar aquí de chill! ¡Toma! ¡Pum, pum, pum! ¡Promamos a por Ares, a hacer equipo! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Aaa! ¡Aaa! ¡Qué pasada el tío, eh! ¡Es que este mata! ¡Aaa! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Pesazos! ¡Al círculo! ¡Voy, voy, no más! ¡No creo en ti! ¡Tú puedes! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Es que yo me dejó cao! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos a arriba! ¡Levantate! Y me engancho aquí y cabezazo. ¡Cabezazo! ¡No, no, no, no! ¿Cómo es el puño? ¡Clicas así! ¡Ah, vale! no 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 que pesado ay que te cojo de la cabecita de los pelitos muy mal mija muy mal que no suelta me pesado que pesado eres pesado toma 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 que pesadilla de tío en serio darwin mira esto baby 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 mira esto eh madre mira que te esta pasando no 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 se cayo mi personaje por el suelo no me pegas a mi ay vale pam 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 vale ya esta venga dale dale que le pasa a mi personaje venga venga mi me se volvió agresiva este venga venga vamos a por el darwin ayúdame vamos venga a este a este pesado vale venga 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 ayy darwin va ayúdame mamá ayúdame agárrame ay voy voy corre 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 ay que pesado es venga cabezazo que pesadilla de tío ay vamos a machacarlo darwin vamos vamos venga venga ay me dejo cao que pesado que pesadilla de tío ay me dejo cao ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Viva, qué tío! ¡Es invencible este tiburón! ¡Qué pesado! ¡Pesado, mi tío! ¡Agárrate! ¡Ah, para adentro! ¿Qué fue eso? ¡Fuera, fuera! ¡Voy de misión! ¡Tío, es que teniente! ¡Tuviste el salto que pegó! ¡Sí, sí! ¡Qué pasada! ¡Salí por el aire todo! Vamos a por este ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Oh, no, no! ¡Huele, huele, huele! ¡Bien! ¡Vete, vete, ve! que me paso? sali volando de nuevo fue mi poder me va me hago ahi una estetica y que de cago ahi voy eh que hace? pero no te tires conmigo muy bien me esta intentando agarrar diga un copo hago aqui no 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 píllalo vamos vamos mal dinosaurio ahi voy ayudame vamos a por esta da el círculo bracha 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 machacada ahi al tiburon me dejo cao ay 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 se le durmió el dedo del círculo ay vamos a darle aqui dale 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 pulsa los rápidos de arriba ti 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 no 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 una suerte sigla me estoy quedando aleatoriamente y aunque si nos ganan están los ganas tira la tira la tira ayudan y vamos a todo el mundo cojo y tira lo que claro yo ya los que yo no sé como si lo vale ahora voy a por ti chiquitito ya verás yo no hay nada de la visita hay que pensar no 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 me tiró darwin tienes que acabar con él si no 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 a ver qué gana pero si nos vamos acercando ares como nos gane ares una ya está me quedo cao ares no la golpeo caigo me quedo cao que me va ganando pero es que muy buena muy buena no se ni como lo dice te la lio si me la lio y no sabe ni siquiera como lo hizo por qué me vienes a coger a mí te pues apártate ay 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 vamos yo estaba contra el aire me dejó cao me dejó cao tranquila ahora lo dejo cao yo ay 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 me caí vale joder no a ver a ver a ver a ver a ver vamos vale vale bien 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 jejejejeje vamos allá chiquitito mira este golpe uuuu tatatatataca wu way taca 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 ay me tenía enganchada uu IUU Noo ¡No! ¿Quieres caer? ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡Nos ha ganado Ares! Así que, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy de Cansby. Si queréis más vídeos en más mapas, así guapos y diferentes, tenéis que dejar muchísima polla y nos vemos... ¡En la próxima, guapos! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Yuhu!